Es la hora Es la hora Brinca, brinca, palma, palma Y danzando sin parar Un saltito para el frente Y un pasito para atrás Jugaremos todos juntos Ser feliz no estar de paz Hilari, lari, lari, eh Oh, oh, oh Hilari, lari, eh Oh, oh, oh ¡Gracias! 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 Sí, sí Ven y empieza a bailar el ritmo que te traigo que es nuevo para ti te enseñaré a bailarlo Levantando las manos moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta así De un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, de un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, de un movimiento sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo Después de partir, te enseñaré a bailar Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Epa! Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo, mi amor ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! Que sí, que no, que sí, que no, que fue